Un duro diagnóstico hace las ISAPRES sobre su presente. La crisis financiera que atraviesan hace ya cinco años podría desencadenar este 2022 en la quiebra de algunas de estas entidades privadas. La preocupación es que, dado la situación financiera tan compleja que está viviendo el sistema hoy día, dado las acciones que ha tomado la superintendencia en los últimos meses, crea una situación que efectivamente puede impedir que el sistema de salud privado, las ISAPRES, sigan funcionando más allá del año 2022. Las ISAPRES ponen entre los factores principales de esta situación el congelamiento de los planes de salud, el crecimiento de las atenciones y licencias médicas, que además han incrementado su costo. A esto se suma lo ocurrido con la superintendencia, que falló a favor de miles de reclamos por alzas de precios. La situación actual de las ISAPRES llama necesariamente a un plan de contingencia, una actuación rápida de parte de la autoridad, de tal forma de permitir la viabilidad o una transición adecuada hacia un cambio de sistema como es lo que al parecer se pretende en los próximos meses. Instituciones que dicen estar al borde del precipicio y junto a ellas sus afiliados, porque las proyecciones es que más de una de estas entidades va a quebrar de aquí a fines de 2022. Esto obligaría a que esas personas tengan que ser parte abruptamente de FONASA. Esto generaría, según expertos, una migración repentina, lo que podría causar colapsos en el sistema público. Estar obligando a las ISAPRES a prácticamente autodestruirse creo que es grave. O sea, están jugando dos bandas, porque por un lado la superintendencia de salud está tratando de destruir a las ISAPRES y este proyecto de constitución también las hace desaparecer. Este miércoles se llevaron a cabo los alegatos en la Corte Suprema de las ISAPRES por la salsa de los planes, donde las entidades privadas presentaron sus argumentos. Publicaciones recientes dan cuenta que hay una deuda acumulada con los prestadores que está llegando a los 350 millones de dólares. La sinestralidad de las ISAPRES fue de un 107,8%, lo que quiere decir que por cada 100 pesos que ingresaron por cotizaciones se gastaron solo en prestaciones de salud y subsidios por incapacidad laboral, 107,8 pesos. La solución parece lejana, el quiebre se aproximaría y miles de afiliados tendrían que pasar al sistema público puesto que el resto de las ISAPRES tienen el mismo estado financiero. Tal como lo recomiendan expertos, lo más positivo sería legislar transitoriamente para que esas personas no colapsen el sistema de FONASA.